Mis estimados amigos, por acá he tenido el honor de visitar por acá la ciudad del Coca, provincia de Orellana, y a un gran maestro de las cuerdas como es mi querido amigo Manuelito por acá. Con mucho cariño vamos a deleitarles este pequeño detalle hecho canción al ritmo de pasillito. Para toda mi linda gente que guste nuestra música ecuatoriana, con mucho cariño, esto que dice así. Vierna y el cuerpo lo sabe. Yo no tengo la culpa de adorarte. Fueron tus lindos ojos, me fascinaron, también tienen la culpa. También tienen la culpa, tus ángeles y besos, tan dulcecitos juntos, llenos de amor para mí. Vierna y el cuerpo lo sabe. Me siento tan feliz de ser tu amante, porque vivo con mi esposa muy feliz. Aunque la gente diga y comente que tú eres mi amante y que muero por ti. Aunque la gente diga y comente que el mundo no me importa siempre que yo te amaré. Me siento tan feliz de ser tu amante, porque vivo con mi esposa muy feliz. Me siento tan feliz de ser tu amante y que vivo con mi esposa muy feliz. Aunque la gente diga y que vivo con mi esposa muy feliz. Aunque la gente diga y comente que el mundo no me importa siempre que yo te amaré.